Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir los distintos visados de Digital Nomad que no paran de ir apareciendo y si te gusta pues este estilo de vida puede ser una opción interesante en cuanto a reducir los impuestos. ¡Vamos allá! Pues bien, primero de todo tendremos que separar si somos europeos o no europeos, ya que muchos de estos programas, como veremos, pues están apareciendo dentro de Europa, hasta España acaba de sacar uno, pero únicamente están pensados para traer a gente de fuera de Europa, por ejemplo de americanos, de Reino Unido, ahora que ya no son parte, por lo que como digo pues tendremos que separar en función de nuestra situación. Si somos europeos, si vamos a otro sitio de Unión Europea, tienes que tener en cuenta de que solo puedes estar 90 días seguidos en cada periodo de 180 días y esto ya hablando por ejemplo con clientes, sí que hay gente pues que ha estado más de 90 días, casi 5 meses y ha podido salir y no ha tenido que pagar ninguna multa ni le han dicho nada, pero esto no quiere decir pues que a ti no te pueda pasar, porque realmente ya digo, si pasas estos días pues tienes que ir a una de las oficinas de policía del país, simplemente pues un trámite de poder demostrar pues el motivo de quedarte ahí. Básicamente pues es indicar la vivienda donde estarás ahí, de que tienes un seguro médico y de que tienes pues unos mínimos ingresos. Lo que sí que entonces pierdes es la ventaja fiscal que se les está dando a la gente que viene de fuera en varios de estos países que están sacando este tipo de visado, por lo que por ejemplo en Malta con este programa es muchísimo mejor que el programa non-dom que tienen por si tú vas ahí normalmente a establecer la residencia, ya que directamente sí que es tax-free todo el dinero aunque lo traigas o no lo traigas. Como te comento, cada vez son más los países que se están sumando al carro de este tipo de programas, y te digo que hasta España pues está haciendo una excepción de un tanto por ciento de tributación durante unos años, también pues es lo mismo en Grecia, en Italia, muy para atraer por ejemplo, ya te digo, americanos o gente de países de fuera con bastante dinero. Pero en todos los casos este tipo de programas pues son de una duración de entre uno o dos años, normalmente en cuanto a Europa los precios para tener este visado es bastante económico, está en torno entre los 80 y los 110 euros para aplicar, y el tipo de ingresos mensuales que te piden tampoco es muy elevado, en torno entre los 2000 o 3000 y pico euros en función del país. Sí que he visto algunas excepciones, tipo del norte de Europa y Noruega y tal, que sí que te piden bastante más, pero tampoco no creo que sean las opciones más interesantes. Pero por ejemplo, si estás viendo esto y eres de Latinoamérica, pues tal vez te puede interesar alguno de estos programas. Lo que sí que es importante remarcar es que en ningún país este tipo de visado te da lugar a, cuando pasa el tiempo, a poder aplicar permiso de residencia permanente o a obtener un pasaporte europeo, es solo como un estado temporal y ya está. Pero sí que si tu estilo de vida es totalmente de Nomad Digital, pues puedes ir cambiando de país una vez se termina el permiso. Como digo, en función del país de que elijas, pues tendrás que mirar el detalle de si te dan un beneficio fiscal o no, ya que por ejemplo en Estonia hay visado de Digital Nomad, pero ahí simplemente es que tú te dan el permiso de estar ahí, pero lo que superas el medio año, eres residente fiscal normal en Estonia, tienes que entonces tener en control todas las implicaciones que este te conllevará, ya sea pues en cuanto a normas de poder tener empresas extranjeras y también en cuanto a tus tributaciones necesarias de seguridad social, etc. Por lo que será muy importante analizar tu situación particular y ver por ejemplo pues con qué tipo de estructura legal operas. Yo por ejemplo si eres Nomad Digital, la que recomiendo más es la estructura de la US LLC, que si estás interesado pues tengo toda una formación en cómo crearla y en cómo mantenerla, te pongo aquí el link en las tarjetas, pero también esto será importante saber pues al lugar que decides ir, cómo la interpretarás y cuáles serán tus implicaciones fiscales. Importante remarcar también, como dice en el vídeo de si se puede vivir sin residencia fiscal, en función del país del que estás marchando, muchas veces pues te obligan a establecer una nueva base fiscal, un nuevo habitu a la voz que se llama pues el... que es lo que consideran el círculo vital. Por ejemplo si tú te vas a un país que te dan una excepción de impuestos y no presentarás ninguna declaración fiscal ahí, pues si después tu país de origen te buscará las cosquillas, pues tal vez tendrías problemas para poder justificar este nuevo sitio que has ido. Para comentar alguna de las opciones de fuera de Europa que se están implementando pues este tipo de visados, pues por ejemplo tienes Panamá, tienes México, también Colombia está a punto de implementarlo y en la mayoría de estos países también los requerimientos de salario mínimo no es muy alto, creo que está en torno también a los dos mil y pico dólares. Comentar también que en muchos países también les sirve en vez de unos ingresos mínimos mensuales, pues que tengas cierta cantidad en el banco, que normalmente pues es el equivalente pues al tiempo de esas mensualidades del año o de los dos años de que tienes el permiso este de digital nomás. También tienes Costa Rica, que ahí por ejemplo es de los lugares que sí que hay una excepción de impuestos total, por lo que en algunos casos si tú ya estás totalmente sin ningún país que te puede reclamar residencia fiscal, perfecto, sino pues tal vez puedes tener algún problema si no estableces antes otra base. También tienes algunas opciones de este tipo de visado temporal en alguna de esas islas paradisíacas tipo Antigua, Barbuda, Montserrat, Bahamas... Pero lo que pasa es que en función del país de donde vienes, por ejemplo España, ellos no quieren que durante los cinco años posteriores de marchar vayas a ninguno de estos paraísos fiscales, pero si por ejemplo no marchas de un país así agresivo, pues pueden ser opciones interesantes si te gusta este tipo de vida. Aunque por ejemplo también hay algunos que duran más, por ejemplo el caso de México se puede aplazar hasta cuatro años este visado. También hay el visado de Georgia, para los que vienen ya de la mayor parte de lugares del mundo sin modernizados pueden estar todo un año sin ningún tipo de visado, por lo que de los que son menos atractivos ya te diría. Y nada, espero que lo hayas encontrado útil, que te puedas suscribir y darle un fuerte like. Si quieres que me demos tu caso en detalle, invitarte a agendar una llamada. Tienes el link en las etiquetas en la descripción. También como siempre, pues invitarte a comentar el tipo de vídeos que te gustaría ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!